Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Aquí estamos de vuelta en un nuevo carrera Y... 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 reaparezco ¿Ah sí? ¿Sí? ¿Por qué si me diréis? ¿Por qué? Pues porque había que reaparecer chicos Estamos aquí de vuelta en una carrera De una super mega rampa increíble La cual pues siempre se choca, o sea yo Mi coche, ¿sabes? Mi coche empieza una carrera y dice La primera rampa que vea me he chocado contra ella, ¿sabes? Porque mi coche es un coche especial, ¿sabes? Un coche que le gusta chocarse contra la rampa Me cago un todo chaval, vale chicos, tranquilos, no pasa nada Ojo que llego, vale, llego, llego, llego Ok, esta carrera no sé ni lo que es, ¿vale? Creo que eso no tenía que hacerlo Ok, espérate, espérate, espérate Espérate porque aquí hay una especie de looping extraño Y el punto lo tenemos justamente detrás y como quieres... Ah, amigo, habrá que coger por el edificio ¡Oh! ¡Oh, dem! ¡Oh, dem! Como mola, ¿no? Vale, 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 vale Madre mía, tío, me como la palmera Que no, que broma, vamos, vale, voy segundo O sea, lo mejor de todo es que un parguelita que ya se le ha pasado todo Este suscriptor es un suscriptor Avanzado, como los suministros del Del Call of Duty Advanced Warfare Es un suscriptor avanzado Vale, vamos, vamos, vamos Ojo que lo tenemos aquí delante Vale, nueve puntos de 67 Pero por favor, tío, si hay más... Hay más puntos de control que... Que oncitas de chocolate en una tableta, tío Madre mía, ¿cuántas oncitas de chocolate en una tableta? Hay un montón, ¿eh? Pues imagínate las de puntos ¿Qué tiene que haber? O sea, no sé ni lo que he dicho Vale, da igual No pasa nada El caso es que tenemos aquí delante a este hombre Y... Cuando me concentro, pues... Digo cosas... Y sin sentido... Esto... Ostras, este sitio... Este sitio yo no lo conocía Es como una especie de garaje así... Un garaje carretera, ¿sabes? Porque no es un túnel Es como un túnel Pero tiene el típico suelo de garaje Así que es un garaje carretera Confirmado por Rockstar Vale, chicos Bien, 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 bien Vamos, segundo A ver si podemos pillar ese parguelita, tío Que de verdad, tío Ese hombre... El señor... Hay Ulises XXXXX con 200.000X a los lados Va a tope de power, ¿eh? Madre mía Jo, 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 jo Vale, Dani, por favor Cuidado con no comerte la piedra Efectivamente Esa era la piedra a la cual me refería Pero... ¡Ay, los pinos! ¡Ay, los pinos! ¡Los pinos! ¡Los pinos! ¿Qué? Los pinos tienen una vitamina bastante especial La cual se denomina... Vitamina pinal La cual sirve para que te crezca la barbilla Y... ¡Ojo, señor! Bueno, chaval O sea, es que el tío parece que lo ha hecho a propósito O sea, iba corriendo Y parece que se ha puesto el antena a propósito O sea, yo no sé, ese hombre Lo que... O sea, no sé cuál era su intención Pero bueno, da igual El caso es que, señor, señor, señor Lo siento Vale, chicos Vamos a apretar Vamos a apretar Porque se nos escapa, tío Por favor, Dani Vamos, vamos, vamos 41.67 Hay que pillarle, ¿eh? Hay que pillar a ese parguelis Como sea, es la vida Vale ¡Ay! Giramos por aquí Venga, venga, venga Que lo pillamos, que lo pillamos Let's go, let's go, let's go Let's go, let's pare Que no pare la fiesta Madre mía O sea, esa musiquita pega ahora mismo aquí, ¿eh? O sea, no me digáis que no Vale, ojo por aquí Vale Lo tenemos cada vez más cerca, ¿eh? Lo tenemos a un punto de control, simplemente Lo tenemos a un punto de control A ver si con un poquito de... ¡Ostras! Que me como todas las vallas de GTA V Vale ¡Se me han hecho una valla! Vaya, vete Vale, vale, gracias Bien, 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 bien 54.67 Nada, me gana, ¿eh? Me gana, tío Si, tío, es... De verdad, tío ¡Ojo! Un maldito suscriptor superior, macho Me cago en todo Me gana, tío De verdad que llevo a mi tío Ahora pegado en su culo, tío No me lo puedo creer, tío En serio que me vaya a ganar Es que no me lo puedo creer Faltan siete puntos de control Como no haya una rampa O algo extraño, tío Me gana, me gana Vale, lo tengo ahí delante Ojo que puedo hacer la épica Ojo que puedo hacer la épica Hay que girar ahora aquí Me cago en la carrera, chaval Que me gana el parguela, tío 63.67 64.67 Vamos Venga, chicos ¡Va, bien! ¡Ojo! Le meto el coche, le meto el coche, le meto el coche De aquí no me muevo De aquí no me muevo Y mira, 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 mira Vámonos Madre mía La que le hemos liado El tío, claro Se ha quedado un poco rayado Porque el punto le decía Que tenía que entrar para adentro Y había una cancela Y el tío a lo mejor se ha pensado Que la cancela no se abría O sea, creo que se ha chocado Contra el borde de la cancela Pero bueno El caso increíble Bueno, espérate que este suscriptor Se comiera con una El caso, chicos Ha sido una carrera increíble Sinceramente me ha encantado La verdad O sea, está muy chula La cosa como eso Ha sido muy guay Sobre todo el final ahí a tope Tío, de verdad Qué épico Y a ver Este suscriptor que va a cuarto Quiero ver el suscriptor Que vaya a cuarto A ver si Si hay salseo Podemos ver un salseo Entre suscriptores A ver, a ver, a ver Cargando Creo que el que va a cuarto Se llama el señor Jacobo A ver Sí, efectivamente Y... No, no hay salseo El otro va a... Ah, no, sí, sí Hay salseo Hay salseo Está el señor Jacobo aquí Le persigue un tío, eh Ojo, ojo, ojo Nada, pero queda mucho carrera, tío Si no me he quedado a verla Ojo, se la pega No, no se la pega Vale, chicos Vamos a ver Cómo se desenvuelve Este final de carrera Tenemos aquí En cuarta posición O sea, bueno El que va primero ahora mismo Porque el primero y el segundo Que éramos yo y el otro Acabamos de terminar Pero tenemos aquí El señor Jacobo Que va a cuarto Y después tenemos detrás El señor Reaction094 Ojo, se la pega Se la pega Se la pega Se la pega ¿Qué pasa, chicos? Yo he puesto... ¿Por qué hago esto ahí? Yo he puesto por el señor Jacobo, eh Yo he puesto por el señor Jacobo Ojo, se pone por delante El señor Reaction Jacobo le mete el coche Vamos... Uh, el Reaction Se ha puesto Farruco Se ha puesto Farruco Vamos, Jacobo Vamos, Jacobito Bueno, bueno, bueno Yo he puesto por Jacobo, tío Jacobo me inspira más confianza Que Reaction Reaction tiene nombre... Ojo, se haría... Bueno, bueno, bueno Se haría y vuelve a poner el coche bien O sea, este hombre... Eh, eh, que no quiero salir Me del modo espectador Eh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tío, ¿qué ha pasado? Que no quiero esta cámara ahí Ahí, ahí, perfecto Vale, chicos Apuesto por Jacobo Vamos, Jacobito Vamos, Jacobito Vale, vale, vale Ahí detrás viene Reaction Con su superadero Ojo, aquí está la meta Oh, se la pasa Vamos, gana, Jacobo Gana, Jacobo Como bien he dicho Bueno, chicos Pues... Esto ha sido todo Como lo dicho La casa ha estado muy chula Sinceramente me ha encantado Vale, chicos Estamos ahí de vuelta Me acaba de caer una moto en la cabeza Pero bueno, da igual El caso es que estamos aquí Una carrita extra con suscriptores Que la anterior me ha sabido a pocos Es que ha sido tan buena Que me han entrado ganas de seguir jugando, tío El caso es que, bueno Aquí estamos Aquí esta carrita de moto de cross Es una carrera a dos vueltas De cuatro kilómetros cada una Así que vamos a ver qué tal Es una carrera esta Creada por Rockstar No es en plan así con... Con super rampa Hay cosas de estas Simplemente una carrera de motos normal Cosas que también apetece de vez en cuando La verdad es que las carreras de motos Ya sabéis que me encantan Ya lo he dicho en algunos vídeos anteriores Así que vamos a darle caña aquí Con nuestra Super Sánchez Vale, de momento Primero Tenemos en esta carrera El señor Bayulisse Sí, sí Ese suscriptor pro O sea que en la carrera Entre los madrid mía Se ha jugado perfectamente Así que Esperemos que En esta carrera no se lo dé tan bien Porque quiero ganarle Además me ha puesto un tuit por Twitter Me ha dicho No me ha podido creer Que he ido toda la carrera primero Y en el último momento Me ha adelantado La verdad es que me ha hecho gracia Pero bueno Vamos allá chicos Vamos allá Ojo que me adelanta Tenemos aquí al señor K No sé qué, no sé cuánto Vale, el tío se la juega Metiéndose por ahí en medio Cosa que le ha salido bien Porque ha recortado camino Pero Eso no significa Que ya tenga la carrera ganada Venga compañeros Vale chicos Bien, bien, bien La carrera se llama caída libre Creo Así que Vamos a tener que caer De una forma Vale, vale Supongo que la caída será esta Oh Dios mío Oh Dios mío Vale, sí, sí Ostras, esta carrera la ha jugado Hace un montón de tiempo Puede ser No lo recuerdo Ojo Cinemática épica No te mueras ni plis Vale, vale, vale Uy, 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 uy Vale, vale Se complica, se complica Se complica, se complica Tranquilo chicos Tranquilo Lo tengo controlado Vale Lo tengo controlado Uh, vale, vale, vale Lo tengo Uh, ojo que aparece un suscriptor No me empujes por cibor Que hay muchas piedras A los laterales Las cuales nos la podemos comer Y eso sería algo Que no nos gustaría a nadie Vale Uy, 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 uy La que se está liando aquí Vale, vamos tercero Tenemos aquí delante Segundo y el primerito Vamos a pillarle aquí el rebufete No, tampoco va a hacer mucha falta Pero aquí tenemos una curvita Le metemos el interior al compañero A este también Y nos ponemos en primera posición Vale, chicos Bien, 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 bien Me gusta, me gusta Me gusta I like it I like it Vale, vale Segunda vuelta Segunda y última vuelta Vamos allá chicos Tenemos que ganar esta carrera, eh Tenemos que ganar esta carrera Como sea Vale Ojo con este compañero Que tenemos por aquí Vamos Me adelanta, tío La carrera parece larga Pero en realidad es cortilla, eh Vale, vale Muy importante no morir Como muramos A tomar posa con la carrera, eh Así que Dani, por favor No la cagues Ni nada parecido, please De momento vamos primero A tope de Power El que iba tercero Había un tío que iba al lado nuestro también Parece que se la ha pegado Y ahora mismo quedamos simplemente Este señor y yo Así que tranquilos Que yo creo que puedo liársela Yo creo que puedo liársela Dos es más difícil Pero uno es facilillo Vale 12 puntos de 40 Hay que tener en cuenta Muy bien cuántos puntos quedan Para liársela en últimamente Y así adelantarle Y entonces puede ganar la carrera Vale, vale, vale Vamos, vamos Hacemos el cabellito Vamos a intentar alejarnos De lo máximo posible Aunque eso va a ser difícil Porque me va a pillar Todo el rebufaco Y aparte el tío también Que está haciendo el caballito Bueno, bueno, bueno Vale, vamos a dejarle por delante Vamos a dejarle por delante Que tampoco tengo Muchas ganas de adelantarle Sinceramente Vale, frente Queremos por aquí Pim, pam Ojo A ver si el tío se la pega, tío Está bien que se comiera una falora Una falora, eh Ojo Vale, adelantamos Venga, va Adelantamos por aquí A ver si el tío No me haría ni nada parecido Vámonos por aquí Vale Estamos ahora mismo Los dos al lado del otro Quedan 15 puntos de control La cosa se complica Y ya tengo que ir pillando La primera posición, eh Ay, Dios mío ¿Por dónde, por dónde? ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Madre mía! Vale, vale Buf, buf, buf Había ahí un bugazo De los buenos Vale, chicos Que hay del libre final Ay, Dios mío Aquí se decide todo Aquí se decide todo Vamos a intentar adelantarle Hay que intentar adelantarle como sea Ahí estamos Ahí estamos, perfecto Saltito Dani, por favor, Dani Por favor, sin comerse ningún pino Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo Tenemos el tío detrás pegadísimo Me va a pillar el rebufo En breve momento Como madre Oh, ya no lo vamos a pegar Vale, vale, vale Cinco puntos de control Cinco puntos de control Cinco puntos de control Ah Me voy a comer algún árbol Me voy a comer algún árbol Ay, Dios mío Uy, giramos, giramos No, tío Me gana, me gana, me gana No me lo puedo creer No me lo puedo creer Maldito suscriptor KRP O como se llame Que me va a ganar el parguela, tío Que me gana No puede ser No lo puedo permitir No lo puedo permitir No lo puedo permitir No lo puedo permitir He dicho que no lo puedo permitir ¡No! ¿Y por qué? ¿Por qué me derrapa la moto ahí? ¿Por qué me derrapa la moto ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué me derrapa la moto? Pero, tío, por favor Por favor Pero, 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 pero Vamos a ver, vamos a ver ¿Mis ruedas son ruedas O son ruedas de plástico malo De, 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 de De Australia? A ver, que tampoco me estoy metiendo Con el plástico de Australia A ver, que a lo mejor El plástico de Australia Será buena gente Solamente por decir algo Pero, tío, ¿habéis visto Cómo me derrapa la rueda trasera? Que estaba ahí pillando el rebufo En el último momento Podría haber sido epiquísimo, tío Podría haber sido epiquísimo Y en el último momento, tío O sea, cuando he subido La cuesta esa extraña Las ruedas de Australia Empezaba a deslizarse Como, como si fuera Yo qué sé, tío Una gominola Bueno, bueno Las gominolas tampoco Que se deslizan mucho Pero bueno El caso es que no entiendo Que ha ocurrido El caso es que bueno Finalmente hemos quedado segundo En la que ha estado muy chula Está muy guay esta quita libre La verdad Así no pensáis Dejadle el like favorito Si os ha gustado Suscribiros acá Si no lo estáis Y nos vemos 7500 dólares Madre mía Y nos vemos en la próxima Adiós Chau